Hey, de la A a la Z, Tocito, Blaster y Arti Music Quiero que sepas quien soy, que aunque mucho has fallado contigo siempre estoy Hijo nunca te he dejado, yo soy gente, tu sabes mi vida por amor Quien te ha creado y te ha amado y no sabes quien soy Yo fui el que entregó mi vida por amor Quien te ha creado y te ha amado Quiero que sepa quien soy Soy aquel que te salvó, el que su vida entregó El que te dio vida hoy y lo hice por amor Soy aquel que te salvó, el que su vida entregó El que te dio vida hoy y lo hice por amor A ti yo me entregué y tus pecados ya los perdoné Y no te sientas abrigido, ya yo limpié lo que has vivido Ya me limpié porque te encuentras así Si entregué en la cruz mi vida para perdonarte Y ya no sufras más Se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, sangre tu herida Y ya no sufras más Se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, sangre tu herida Levántate y te va Levántate Levántate Hijo mío, ¿sabes qué? Nada te trata pero no da el paso Por si acaso va rumbo al fracaso Te demuestro lo que siento por ti Mientras tú te olvidas lo que yo hice mal Y te he hablado y ignora como si no te importara Defiendo mi mano, me vira la cara Trato de decirte que tienes un propósito Pero por favor no tomas el camino lógico Y cuando te levantas te canto en la mañana Ya no hablas conmigo, siento si me ignoraras Ya no sé qué vas a hacer, hasta las piedras te hablan Hijo mío, no quiero que te callas Ya no sufras más Se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, sangre tu herida Levántate Levántate Yo fui el que entre, tú sabes, mi vida por amor Quien te ha creado y te ha amado Y no sabes quién soy Yo fui el que entre, tú Mi vida por amor Quien te ha creado y te ha amado Quiero que sepas quién soy Soy aquel que te salvó El que su vida entregó El que te dio vida hoy Lo hice por amor Soy tu fortaleza En mi lecesa Todas tus cargas te ha amado Y ahora dime ¿Por qué te encuentras así? Si entregué la cruz mi vida para perdonarte Ya no sufras más Se acabó el dolor Lléname mi sangre por tu amor, sangre tu herida Ya no sufras más Ya no sufras más Ya no sufras más Ya no sufras más Y ahora dime mi sangre por tu amor, sangre tu herida Y ahora dime mi sangre por tu amor, sangre tu herida Y ahora dime mi sangre por tu amor, sangre tu herida